¡Gracias! Rosana Barro dio a conocer la noticia del grupo con actrices para convencer a los altos mandos en los premios de que no. Consideren a Yalitza Aparicio. Los voy a nombrar sin embargo vamos a dejar el beneficio de la duda. Blanca Guerra. Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zabaleta, destapan chat de actrices mexicanas para pedir que no. Consideren a Yalitza Aparicio en los premios Ariel. El reportero dijo que le cuesta trabajo creer que Regina Orozco esté en contra de nominaciones a Yalitza, pues dijo que ella incluso la ha defendido públicamente. La noticia nos ha dejado. Con la boca abierta, me niego a creer que esto sea verdad, es como una telenovela, de verdad no. Puedo creer que exista tanta envidia en el ser humano pero si, existe.